Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos en la carretera a La Coloma, en Pinar del Río. ¿Quieres saber cómo llegamos aquí? ¿Ves el video anterior donde estuvimos visitando la casa antigua donde nació mi abuela? Mira el video ese que hicimos aquí en la descripción. En el video anterior también a Aliex que se le ocurrió la idea de visitar el pre de Troncoso. Donde yo estudié así. Donde estudió y donde salió a ser médico. Les cuento que los pre son los pre-universitarios, que es como se llaman. Es la enseñanza antes de la universidad, que son tres años, ¿verdad? Donde se estudia décimo, once y doce. Ajá. Es el bachillerato. Es bachillerato. En otros países se conoce como el bachillerato. ¿Y aquí también? Sí, pero aquí no se usa mucho. Aquí se dice pre, pre-universitario. Y aquí Aliex que estudió. Acompáñanos a conocer los pre de Troncoso. ¿Y qué es? ¿Qué serán hoy esos pre? Porque ya yo creo que no funcionan. Vamos a ver cómo está la antigua escuela de Aliex. Yo soy Mario Sergio. Y yo, Aliex. Y juntos somos dos cubanos soñadores, amantes de la aventura. ¿Quieres ser parte de ella? Ven con nosotros. Ven con nosotros. Antes de llegar a Alfredo, siempre recordaba que aquí había o existe un monumento en conmemoración a Antonio Maceo. Ya no sabía, Maceo hizo una de las invasiones. Una de las hazañas más grandes de la historia militar en Cuba. Hizo una invasión de oriente a occidente. Llegó hasta aquí, hasta las Taironas. Y hizo el combate de las Taironas. Acá. Y entonces acá, en su nombre, hay un monumento a Antonio Maceo. Continuamos la aventura hacia el pre donde yo estudié los pre de Troncoso. Si te está gustando todo este video, déjanoslo saber en los comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para que disfrutes con nosotros, con estos aventureros locos. Que no le tienen miedo a riesgo y a la aventura. Seguimos para el pre. Vamos, vamos con nosotros. Monta. Monta que te queda. ¿Para cuáles entonces? ¿Para cuáles? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Vamos, por qué no sé. Mario, yo recuerdo que por esa parretera íbamos en la guagua. La guagua, para que uno sepa lo que es guagua. Porque la guagua en su país no sepa lo que es guagua, la guagua son los ómnibus. Bus. No es guagua. La guagua siempre nos recogía en las clases, pasaba por todo, por todos los pueblecitos de todo el municipio. Nos recogía los domingos. Y ese día era para mí que se alababa, ya que fui a entrar a la escuela. 15 días estabas ahí internado. 15 días de cada escuela. Mi mamá y mi papá iban en el carro de lavalles a vernos los domingos. A vernos los domingos. Y llegaban con la comidita, me iban cosas de comer. A regreso de la semana. Yo creo que eran 15 días. Me recogía un domingo. A vernos los domingos. Iban a ver, me llevaban almuerzo, comida para ese día. Y en el amper que nosotros nos compartíamos la comida. A veces daban la tostada. Y luego le daba mayonesa. Y ahí nos compartíamos el agua guagua. Y en la guagua se formaba tremendo relajo. Los muchachos cantándole ese alchoque, acelera. Y hacían competencia, ¿eh? Y hacían competencia con las otras guaguas. El uniforme que usábamos era un uniforme, camisa azul clara, pantalón azul oscuro y con una copa tica. Aquí nos voy a estar dejando una foto que me tiré yo en ese entonces con mi uniforme de la escuela. Toda esta zona aquí en ese tiempo, o sea, 10, 15 años atrás, que estaba cultivada de toronja. La toronja era lo que producía en estos precios. Y nosotros íbamos a recolectar toronja. Ya en mi tiempo no quedaba mucha toronja. Es que en el tiempo de mi hermana, mi hermana, que estudió también en este precios. Y me estaba viendo, me invito. Aquí te muestro, te ponen que hice donde tú estudiaste. Mira, por aquí era un carro de navales. Bueno, esta es la carretera del pre. Estamos apisonando el pre. Sí, pre. Ustedes pudieron. Vamos a ver qué queda del pre. Ya es para acá, yo ya no estudio a navide. Mira, hay sembrado de mango ahí. Sí, que bueno. Vamos a ver si nos pueden entrar porque vemos gente ahí. Vemos gente que están por allá, pero no sé si ellos que viven aquí o que están construyendo el lugar. No sabemos nada. Muy bien. Qué lindo recuerdo me trae esto aquí. Pero aquí entrábamos nosotros en la UAU. Particábamos adelante con nuestros gustos, con nuestras cosas. Debajo de esos pinos ahí, era la visita de los domingos y debajo de varias matas también. Pero en esos pinos ahí, yo y mi mamá y mi papá, almorzábamos aquí los domingos cuando ellos me venían a ver que me traían la comidita. Siempre guardaban lo mejorcito para ese día. Ellos a veces se dejaban de comer las cosas para guardar lo mejor para nosotros. Para mí, por supuesto. Y para mi hermana que también estoy aquí. Buenas. Hola hermano. Mire, estamos haciendo trabajo investigativo sobre el predio donde yo estoy aquí. Y ¿qué opinan? ¿Qué color en el guiso? Para decir, podemos... Esto que quiero hacer ahora. ¿Un algo almacén? Una escogida. ¿Una escogida? ¿Pero qué es algo de los antiguos albedes? ¿Qué es? De las antiguas aulas. ¿Qué es un almacén? Pero bueno, no hay... Veo por allá, pero por allá no hay pintadas ni nada. ¿Qué es un almacén? No sé. y luego no nos dejará pasar a lo que fue el comedor antes a ver un aula con nosotros pero bueno el espacio en esa casita que ustedes ven allá vive jefe de los custodios que vamos a hablar con él ahora para que nos deje pasar al pre aquí tenemos a rafael que es el jefe de los custodios rafael no él ya nos dio la autorización para poder entrar a las instalaciones de pre que ya no se utiliza como pre pero bueno le vamos a mostrar para qué se está usando este pre actualmente hay otro pre que está funcionando actualmente el pre guidera funciona como como estudios de educación para los niños y esas cosas está muy bien enseñanza qué nivel de enseñanza eso es pre y secundario y siguen trabajando en el campo como antes ya trabajaba en el campo no ya no se trabaja en el campo porque antes a nosotros nos acaban déjame explicarle antes nosotros teníamos un horario de clase por la mañana y por la tarde íbamos al campo y en qué trabajaban ustedes nosotros fundamentalmente trabajábamos en el tabaco porque ante estos pre había mucha toronja pero se desaparecieron por una plaga no sé qué pasó con las toronjas y nos dedicábamos más al tabaco en el pueblo del sitio era donde nosotros íbamos nos trasladamos desde el pre hasta el pueblo del sitio y ahí estaban las plantaciones de tabaco y ahí lo mismo sembrábamos tabaco que deshojábamos le quitábamos la no sé decirle el coño el tabaco el botón lo regábamos nos escondíamos debajo de las matas corríamos dentro de sí porque a veces ustedes saben que los muchachos son medio malditos a veces nos acostábamos así en el surco a descansar y dejábamos de trabajar y por supuesto descansando un poquito pero la pasábamos bien ese era el momento a pesar que nos cansábamos no por supuesto porque era un caminito bastante largo y llegar a trabajar también es un poquito complicado llevamos nuestra agua nuestra merienda pero a pesar de ese trabajo también lo disfrutábamos porque disfrutábamos el trayecto era un bochinche era la jodeera con los muchachos las clases fundamentalmente eran por la mañana aunque había también grupos que tenían clases por la tarde eso era indistinto o sea por una sesión por la mañana por la tarde trabajaban y en la otra tenían clases y horario de estudio por las noches también teníamos horario de estudio veíamos la televisión ya vamos a seguir conociendo el pre el antiguo este es tierra como esto era antes de cemento todo antes era y ahí está ahí daban los matutinos esta es la gasoleta donde daban los matutinos antes aquí nos formaban como pueden ver ya esto estaba bastante y allá que había el IESQI el horario porque en los prees al campo siempre daban horario aquí tú no podías hacer lo que tú quisieras tampoco seis y media de la mañana siete de la mañana nos levantaban nos daban la gimnasia medutina que había que hacer ejercicio por la mañana el jefe de albergue ¿es jefe de ustedes mismos? es jefe de nosotros mismos que nosotros mismos los escogíamos el que más liderazgo tenía entre todos nosotros y nos apoyaba siempre así a los grupitos de limpieza nosotros mismos limpiábamos los albergue no había auxiliar de limpieza limpiábamos los pasillos también nosotros mismos en el comedor servíamos nada más de personas que había aquí eran los cocineros que nos cocinaban a nosotros pero nosotros fregábamos también nosotros no servíamos a nosotros mismos nosotros no servíamos a nosotros mismos nosotros fregábamos y trabajaba en autoservicio y trabajaba en el campo antes estaba la dirección por acá computación y la biblioteca ahora lo que son oficinas me estaban comentando que son oficinas de esta instalación que como ya les dije anteriormente son almacenes de tabaco donde depositan el tabaco después te recuerdas tú en estos pasillos caminando si me recuerdo en estos pasillos aquí el director hablándome las orejas a veces cuando me portaba mal tú no eres malo no no yo siempre fui un alumno muy aplicado eso sí y le agradeces a esta escuela que pudiste después gracias a esta escuela que me formó 11 y 12 grados pude hacer las pruebas de ingresos porque antes bueno ahora también para obtener una carrera universitaria en cuba hay que presentarse a las pruebas de ingresos son unas pruebas de matemática español historia y si sales bien y tienes buenos resultados puedes optar por las carreras que tú quieras en este caso yo como ustedes saben soy médico y opté por esa carrera y me llegó aquí podemos observar el antiguo comedor aquí antes por supuesto lo que había en las mesas la silla y ahora ustedes ven las cajas de la palma de la ¿Y por dónde la meten? Mario, ¿no? Ah, por eso es que rompieron todas estas partes ahí. Aquí podemos ver lo que era el teatro. Antiguamente aquí nos reunían a toda la escuela. No, no, lo quito, lo quito. Aquí nos reunían a todos los estudiantes. Nos daban reuniones, nos daban charlas, a veces nos daban conferencias. A veces nos daban alguna clase que era para todo el año, que no cabíamos una sola aula. Nos la daban aquí. Ahora sigue siendo, por lo que veo, almacén de tal agua. Sí, aquí todo almacén y escogido. Ahora vamos a subir a la segunda planta. Miren, esto es la Yagua de la Palma Real, que esta es usada para hacer las pacas, las cajas donde se utilizan para meter el tabaco, que son utilizadas para el proceso de fermentación del tabaco. ¿A dónde vamos? Ahora vamos a subir y les vamos a mostrar lo que serían los albergues. Los albergues eran los combitorios, por supuesto. ¿Alguien alguna anécdota? Yo no recuerdo, esto es así ya, porque es que está tan cambiado. Le quitaron paredes, le quitaron ves, porque me faltaron al uso que le están dando ahora, por supuesto. ¿Alguien alguna anécdota curiosa que tengas aquí? En este aéreo aquí, a veces aquí no había mucha luz, y los novios se sentaban aquí a noviar, a noviar. O sea, los muchachos en esa época. Ese es el aéreo, ¿qué le dicen el aéreo? Sí, este es el aéreo. Todos esos eran aulas. La de décimo, la de once y la de doce grados. ¡Eh! Lo que pueden ver de arriba, se divide desde la escalera para acá, era el albergue de las niñas y la escalera para allá, el albergue de los varones. Vamos a ver el baño. ¿Qué es tan lleno de tabaco? En el puesto médico, como pueden ver, aquí rompieron todo esto, ¿no? Para guardar tabaco. O sea, todos eran paredes y paredes y paredes. Sí, eran paredes y había aquí... Aquí estaba la enfermera. Aquí siempre permanecía. Médicos no vi en sí, pero sí había una enfermera que estaba de guardia 24. Siempre estaba con nosotros, una enfermera de noche, por si nos sentíamos mal, por si teníamos fiebre, dolor de cabeza. Y de ahí había un recorrido, había una guagua siempre parqueada. Ahí en el parqueo siempre había una guagua de guardia. Para cualquiera eventualidad, como ustedes saben, estos presos son muy lejos. Están alejados de la ciudad. Ustedes se podrán imaginar de aquí a la ciudad de Pinar del Río. Si no hubiese un transporte para transportar ante cualquier eventualidad, ¿qué pasaría, no? Pero eso siempre existió. ¿Te tuvieron que llevar a ti alguna vez? No, a mí nunca me llevaron. Yo siempre fui un niño bastante sano. Pero sí recuerdo, una vez estábamos pintando con cal. El que no sepa lo que es cal, es más molina, pintura. Y un amigo mío, un muchacho, ¿no? Estaban jugando con la cal, tirándose cal, estaban jodiendo, porque la cal es media pegajosa y media pegajosa. Y cogió un poco de cal de la tanqueta donde estaba pintando y se la embarró en la cara jugando y le cayó cal dentro del ojo. En definitivas cuentas, el niño perdió el ojo. Estas paredes escritas eran del tiempo del pre. Que los muchachos escribían estas cosas cuando se enamoraban. Juan Yuriel por Josbel. Ailín ama a, 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 significa ama a Jesús. Mira la fecha, Mario. Mira la fecha. 16 de mes 5 del 2000. Un 00 es 2000. Mira, Yanai la flaca. Miren, aquí es donde se guarda todo el tabaco aquí. Miren qué bueno se ve este tabaco. Tabaco lo clasifica. Por clase. Lo clasifica. Eso lo que se llama es escoger. Escogido. Sí, ya ellos lo trabajan aquí. Entonces lo que te hacen es coger centro, corona, libre pie, centro fino, los múscos, los mordos. Y mayormente trabajan mujeres en eso. Mujeres todas las que trabajan. Aquí trabajan hombres nada más estibadores. Para las pacas. Le dan almuerzo aquí a los trabajadores. Ellos trabajan saludos. Los albequis de la sembra. Arriba. Ah, aquí están los albequis de la sembra. Como está diciendo Mario. Mira la cantidad de tabaco. Miren aquí como escogen el tabaco. Mira. Esto es lo que le dicen en la escogida. Aquí se sientan muchas mujeres. Una a cada lado más. Una aquí y la otra aquí. Y empiezan a escoger y además los masivos de la tabaco. A seleccionar. Y como ya saben cuál es el lado de la tabaco, cuál es el lado de la corona, cuál es el lado de la tabaco. ¿Ya saben eso? Porque también hay que saber eso. ¿Y dónde es el baño colectivo? Ah, el baño de la tabaco. Venga. Vamos a ver. Aquí nos lavamos la boca. Esto es solo lo lavamos. Nos lavamos la boca aquí por la mañana a las seis y media de la mañana. Bien tempranito. Para empezar el día. Y estas son las tazas. Que esto sí se lo quieren porque me han puesto que todo esto es puerto. Todo esto es igualito. Así es como está. Y con puertas, ¿no? Tenían puertas, sí. Algunas no, algunas. Pero bueno, mayormente sí tenían puertas. Ustedes saben. El primero que dije. El más de las manos y las duchas están fuera. Aquí nos bañamos todo el mundo en ducha. Sin problema ninguno. Todo el mundo vañando. Sin ningún tipo completo y todo bien. Lo que ya aquí hay ducha ya. ¿Y es tan sucede? Estos baños siguen funcionando como baños para ustedes, para los trabajadores y eso, ¿no? Sí, todo lo escucho. Y lo que queda son los pinos, ¿eh? Sí, los pinos son los mismos pinos de antes. Y las más de cojo. Eso sí no cambia. Y las más de cojo. Eso sí no cambia. Bueno, amigos, un millón de gracias por habernos recogido. No hay problema ninguno, chicos. Aquí estamos para servirles. Gracias. Vamos a recoger la bicicleta. Vamos a recoger la bicicleta que nos la estuvo guardando aquí. Qué bueno. Es el mismo trabajo de Dijamar y el design con quien te da. Y desde aquí, con las imágenes de mi pre, mi antiguo pre, me despido de ustedes. Hasta una próxima aventura. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y comentar qué les pareció esta aventura con Mario Sergio TV. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!